Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Durante un extenso periodo, Daniel Ortega ha utilizado el pretexto de las acciones de Estados Unidos como escudo para encubrir su propia ineficiencia en la gobernabilidad de Nicaragua. Sin embargo, detrás de esta cortina de acusaciones, Ortega ha mantenido una gestión gubernamental patética y represora desde el inicio de su mandato. Ignora la responsabilidad de sus propios crímenes mientras insiste en que Estados Unidos pague por los suyos, sin recordar que él y su esposa también deben rendir cuentas por sus acciones. El presidente Daniel Ortega dejó claro que no mantendrá un diálogo con Estados Unidos para resolver la situación política de Nicaragua. No hay diálogo, es imposible diálogo, imposible. Los diálogos son para ponerle la soga al cuello a uno mismo y que uno mismo se ponga la soga al cuello. Su postura la asumió durante la conmemoración de la Revolución Sandinista, que celebró con sus simpatizantes en Managua. Quisiéramos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero es imposible. Opositores del gobierno sandinista interpretan la postura del mandatario como una negativa de garantizar elecciones municipales transparentes y liberar a los presos políticos. Para el dirigente opositor Luis Fley, la postura de Ortega es peligrosa. Rosario Murillo cada día demuestra la paranoia que vive en su cabeza, y es que los ataques en contra de los sacerdotes católicos no paran, ya que sigue aferrada en llamarlos terroristas espirituales y criminales, afirmando que solo quieren hacerle daño al país centroamericano, cuando los únicos que le hacen daño al país son ellos con toda su brujería y sometimiento represivo. Rosario Murillo continuó sus ataques contra la Iglesia Católica este miércoles acusando a los sacerdotes nicaragüenses de ser malvados, terroristas espirituales y de hacer daño a un pueblo que no les ha hecho daño. Las acusaciones de Murillo son parte de una campaña de acoso y persecución a la Iglesia Católica, que en los últimos días mantiene privados de su libertad a dos obispos, trece sacerdotes y trece seminaristas. Estoy plenamente segura de que Dios no dispone malvados, mucho menos para pretender dar clase de moral o de cívica, como aprendimos cuando éramos niños, moral y cívica. ¿Cómo van a dar clase de moral a aquellos que han pregonado el mal y que han bendecido asesinatos? Crímenes, crímenes de odio. No pueden dar clase de moral. Sí, todos somos hijos de Dios y todos decidimos. Porque, ¿qué decidimos? Escoger el mal o el bien. Es lo que podemos decidir. Y luego, luego, por sus frutos, los conoceréis. Los frutos en nuestro país son abundantes. Y por eso sabemos, conocemos, afirmamos que vivimos de la mano de Dios. La hipocresía de la criminal Rosario Murillo va más allá de los límites, al presentarse como cristiana y defensora de la paz para el pueblo nicaragüense, mientras persiste en prácticas represivas y muestra desprecio por la diversidad religiosa. Murillo busca legitimarse al afirmar su fe como cristiana, aunque anteriormente haya demostrado un claro fanatismo por el ocultismo, práctica que incluso ha llevado a relacionar con las obras públicas de la nación. La vocera del régimen sandinista Rosario Murillo volvió a exhibirse en su intervención del mediodía de este miércoles 3 de enero de 2024, al continuar con sus ataques verbales a la Iglesia Católica y jurar que ella es cristiana y que hace la voluntad de Dios, pese a que su régimen esté encarcelando a sacerdotes. Cuando recibimos la devolución, es decir, los frutos de lo que sembramos, no debemos extrañar el odio, la crueldad, la mala voluntad, también se paga y bueno, Dios tendrá sus formas. Murillo, que en junio cumplirá 73 años, dijo que ella está sometida a los designios de Dios. La vocera también aseguró que ella avanza porque está bendecida y guiada por la mano del Omnipotente, que es el único que puede decidir. Siempre hemos vivido, pensado y vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, como no sabemos si llegamos vivos a la tarde o a la noche. Nos vemos en el próximo reporte.